... ¡AHHA! ¡SAJOOM! ¡AHHAHH! ¡LAVA! ¡LAVA! ¡AHHAH! ¡AHHAH! ¡HAHAH! ¡HAH! ¡Una quien esta llena de lava! ¡YA CÁLATE! ¡ES SERIO RAPTOR!!! ¡CHOLO ESTÁ CENO DE LAVA! No jugar uno de tus juegos de niño, perro. Observa cómo dominió el espacio y el tiempo. Ruuuauauauauauauauauauauauau. AHHHHHH! AHHHHHH! ¡QUÍTAMELO! ¡QUÍTAMELO! Mike, ¿qué pasó? ¡No estaba jugando con mi imaginación!